¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Este es el número 6. Y antes de empezar, quiero agradecerle a la persona que hizo esta tabla. Yo esta tabla me la encontré hace un año en un grupo, pero no recuerdo quién la subió. En estos días me puse a buscar el archivo. No encontré ni el archivo ni la persona, pero bueno, si estás viendo este video, muchas, muchas gracias. Bueno, quien hizo esta tabla nos da una fórmula para que nosotros podamos sacar distintos costos. Entre estos costos está el costo de la tabla, o vaya, lo que nos cuesta a nosotros el material que vamos a usar en nuestra láser. Entonces, este Excel, yo lo estoy usando aquí en Google Drive porque lo bajé a mi computadora, pero como mi Excel es muy antiguo, como que no leyó algunos datos y bueno, fue un show. Entonces, mejor lo voy a hacer aquí desde Google Drive. Por si ustedes lo llegaron a descargar y lo utilizan en el Excel y no les funciona, entonces pues lo pueden dejar ahí en Google Drive. Entonces, este, para empezar, está el costo por tabla. Aquí nos dice que son los tamaños a precios como compraste los materiales. Yo aquí, por ejemplo, este, yo lo pongo al costo en el que a mí me cuesta, porque vaya, la hoja completa es de 1.20 por 2.40. Entonces, si yo la parto en tres partes, me da 1.20 por 80 cada parte. Entonces, por ejemplo, en mi ciudad, cada tabla ya contemplando la gasolina, me salen 50 pesos. O sea, la hoja completa ya con los cortes, la gasolina y todo, salen 150 pesos. Es un ejemplo. Entonces, yo aquí le pongo, no, pues cada tabla me salió en 50 pesos. Entonces, para nosotros poder sacar el área de, o sea, el costo por centímetro cuadrado, por decirlo así, es calcular 1.20 por 80, que me da a 9.600 centímetros. Entonces, si yo la cobro a 50 pesos, 9.600 centímetros, más o menos me sale como en 0.005. O sea, es menos de un centavo lo que me cuesta a mí el material. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren saber exactamente cuánto le sale el centímetro cuadrado de su material, se van aquí a estas rayitas que dice todas las hojas de cálculo, le van a dar un clic y se van a ir a costos de MDF. Estos costos están ligados a esta línea. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que el costo de tabla es de 50 pesos y que mide 1.20 por 80. Si me voy aquí donde dice costos MDF, me va a decir el costo de MDF son 50, es de 120 por 80 centímetros, son 9.600 y este es el costo del centímetro cuadrado de ese material. Ahora, yo aquí abajo les dejé todo este espacio para que ustedes metan otros materiales como los Bicapa, Graboplay, Graboplag, que básicamente es el mismo material, pero entre empresas le van cambiando el nombre. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden meter aquí, pues, ¿sabes qué? A mí el MDF de 6 milímetros de 1.20 por 80 me salen 70 pesos ya con todo y la gasolina. Porque obviamente, este, el ir a comprar el material, a veces son zonas muy lejos donde hay que irlos a conseguir. Entonces, eso es algo también que tienen que meter dentro de sus costos. Entonces, por ejemplo, si yo aquí en esta zona yo meto el costo, aquí no va a pasar nada, no se va a cambiar nada, al menos que yo suba el costo a este parte. O sea, si yo cambio de 50 a 70, entonces, aquí en donde dice costos de MDF, en costo, en vez de decir 50, se va a cambiar a 70. Por ejemplo, voy a poner 70 y aquí automáticamente se cambia. Igual me dice lo mismo, que es de 1.20 por 80, que son 9.600 y que el precio por centímetro cuadrado es de 0.007. Y así le van a hacer con cada uno de esos materiales cuando ustedes quieran saber cuánto les cuesta el centímetro cuadrado. Ahora, a cada persona tiene sus propios gastos. Por ejemplo, a mí me costó el equipo cierta cantidad de dinero, a otro le costó otra cierta cantidad, a otros les costó más baratos, a otros más caros. Por eso es que les digo que no pueden ustedes preguntar en el grupo en cuánto darían ese trabajo, porque ellos te van a decir, ah, yo lo daría en este precio. Pues sí, pero pues tú no pagas lo mismo que yo. Entonces, bueno, aquí nosotros ya vimos cómo se saca el costo por centímetro cuadrado. Esta base de datos, de datos de material, está ligado con el tamaño y posteriormente con los resultados. Pero antes de llegar a esta parte, primero tenemos que sacar el costo de la luz. En mi caso, yo ahorita me encuentro en una casa y mi equipo en febrero del año pasado, yo me lo traje para acá, porque en donde yo estaba no había espacio para ponerlo. Entonces, lo que yo hice fue sacar lo que me costaba la luz en febrero del 2019 a contra lo que me salió la luz en febrero del 2020 a la fecha. Entonces, por ejemplo, para yo sacar el promedio de lo que se pagaba de luz antes del equipo, ustedes van, obviamente van a meter sus datos. Este es el escenario en el que ustedes ya tenían un local y después instalaron el equipo. Entonces, yo voy a sacar el promedio de lo que pago de luz en este año, que fue del 2019 a febrero del 2020. Para sacar este promedio, me voy a ir aquí abajo y aquí me dice suma $3,077 pesos. O sea, que los seis bimestres del 2019 al 2020 sumaron $3,077 pesos de luz. El promedio son $439, aquí si le dan un clic aquí donde dice suma, les lanza el promedio. Les dicen el mínimo es tanto, el máximo es tanto y el promedio es este. Ahora, lo que yo pago de luz después de haber instalado la máquina, obviamente subió porque la máquina sí genera luz. Entonces, voy a seleccionar a partir de... A partir de abril, voy a seleccionar a partir de abril y me dice que el promedio son $732.50, que aquí ya lo puse. Entonces, esto menos esto, el promedio de luz que yo tengo que pagar, porque la casa obviamente de apagada de luz, son de $292.93. Eso es lo que yo tengo que pagar por mi equipo. Esto obviamente, ustedes año con año van a tener que estar haciendo estas sumas y sacar estos promedios, porque no siempre... O sea, la luz varía mucho. Por ejemplo, en invierno, como oscurece más temprano, pues prendemos las luces más tiempo. Entonces, es mayor consumo. En verano, pues no, porque amanece más temprano, oscurece más tarde. No, amanece más tarde, oscurece más tarde y el consumo de luz, pues baja en algunas situaciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo aquí estoy hablando que estoy en una casa, pero a lo mejor tú estás en un lugar comercial y los costos en lugares comerciales son más caros. A lo mejor en una casa, no sé, el mínimo son $200 pesos que pagues, pero en un lugar comercial lo mínimo son $700 pesos. Entonces, por eso ustedes tienen que meter sus datos reales en esta parte, sacar el promedio de antes de la instalación cuánto pagaban y después de la instalación cuánto es lo que pagan. Para ustedes poder decir, mi máquina, mi puro equipo consume esto, ¿ok? Este caso contrario, el otro escenario es que ustedes son nuevos, acaban de rentar un local, meten el equipo y todo. Y entonces ustedes, digamos, en el espacio de un año tienen que sacar su costo de luz. Porque, como les digo, cuando ustedes rentan un local, en mi caso, bueno, en el caso yo creo de muchos, aquí en México, la Comisión Federal de Electricidad, aunque no usemos la luz, como quiera, nos cobra un porcentaje. Por ejemplo, no sé, a lo mejor, si yo antes del equipo pagaba $700, pero no sé, dos o tres meses me fue súper mal en cuestión de trabajo y todo, la Comisión, como quiera, me va a seguir cobrando a lo mejor, no sé, $300 pesos, pero me los va a seguir cobrando. Entonces ustedes necesitan saber cuánto es lo que su equipo consume de luz. Ahora, de este lado tenemos, bueno, antes, en la otra tabla había una tabla muy parecida a esta, que tenía varios costos y ustedes iban agregando sus costos. Lo que, la razón por la que fue que yo, o bueno, más bien, cambiamos esta tabla, fue porque yo le metí a todos los costos que tenía y a mí me seguía diciendo que mi minuto por tiempo de corte o grabado no subía de dos pesos. O sea, si iban agregando centavos tras centavos. Pues ya, bueno, si yo trabajo, bueno, porque la tabla asumía que yo trabajaba ocho horas diarias, pero siendo realistas es que ahorita por la pandemia no estás trabajando las ocho horas diarias ni los seis días de la semana. Entonces, lo que hicimos fue modificar la fórmula de la tabla para que nos diera un costo, digamos, más exacto por minuto. Lo que hicimos fue decir, ¿sabes qué? Un año tiene 365 días, pero también un año tiene 52 semanas. Muchos los domingos no trabajan, entonces ahí le quitas 52 días. Si no es tu caso, bueno, ya lo modificas. Pero bueno, entonces son también las vacaciones y días festivos, tampoco los trabajo. Entonces le vas quitando días al año y digamos, en este caso te quedan 300 días al año. Ahora, de esos 300 días del año ya estás contemplando de lunes a sábado. Ahora, aquí ustedes tienen que ser muy honestos consigo mismos y decir, ¿sabes qué? Yo trabajo cuatro horas al día nada más. O sea, desde que yo prendo mi máquina hasta que la pago son cuatro horas. O sea, es que yo nada más ahorita tengo poco trabajo y nada más la prendo una hora al día. O sea, tienen que ser, para usar esta tabla, tienen que ser sensatos. Porque de nada a mí me sirve decir, no, pues sabes que yo trabajo tres horas al día, pero le voy a poner que trabajo 12 para que mi tiempo se reduzca. Si yo le cambio aquí a 12, obviamente aquí me va a salir más barato. Pero pues el chiste no es ese, el chiste es que yo le meta los datos que son correctos. Que a lo mejor ahorita sí por la temporada son tres horas diarias, pero a lo mejor el próximo año ahora sí voy a poder estar trabajando 12 horas diarias. Entonces, bueno, esto a esto es lo que se refiere. Este es el de 300 días por año, el de las horas del día que vas a trabajar, que todo lo negro es lo que tú vas a cambiar y las horas por año. O sea, que este son, a ver, sí, sí. Si cambio este número me dice que de 300 días en horas yo voy a trabajar 900 horas. Sí. Si la cambio a 12 me va a decir que son 3,600 horas. Si lo cambio a 8 me va a decir que son 2,400 horas. Bien. Entonces, en esta tabla ustedes van a meter sus costos. Aquí viene luz bimestral. Ya la sacamos, que son 292.93. Ahora, sueldos semanales. A lo mejor tú puedes decir, no, sabes que 1,200 es mucho. Le voy a pagar al operador 600 pesos. Bueno, aquí se lo cambias. Aquí te va a decir cuánto es lo que te va a costar por año, por día, por hora y por minuto. Mi recomendación es que si ustedes, los dueños, son los mismos operadores de la máquina, no lo dejen en ceros porque ustedes tienen que ganar porque es tiempo de ustedes. Es tiempo del que están operando la máquina y todo eso. Entonces, ustedes deben de considerar un sueldo para ustedes, aunque ustedes, vaya, digan, no, pues yo no necesito operador porque yo voy a operar la máquina. Pero lo justo o como se deben de hacer las cosas es que se pague un sueldo semanal. Ahora, viene la renta mensual. En mi caso, yo ya no pago renta. Antes tenía un local, pagaba renta por la pandemia, lo quitamos y bueno, un show. Entonces, por ejemplo, yo pagaba, este, no sé. No sé en cuánto están los locales, pero por ejemplo, no sé, 10 mil pesos de renta que se me hace mucho aquí en México. Entonces, por ejemplo, 10 mil pesos de renta por ocho horas de trabajo. Ya mi costo por minuto subió a 5.22. Si tú tienes tu equipo en tu casa y no te quieres pagar una renta o vaya, consideras que no es necesario una renta, pues lo quitas y es un gasto fuerte que ya te vas a quitar. Ahora, el tubo, según el proveedor, el tubo dura 10 mil horas y aquí es de 80. Bueno, ustedes ahí le cambian si son de 80, de 40, de 50 watts, 150 watts. Ya es cosa de cada quien. El asunto es que mi proveedor dice que el tiempo de vida del tubo son 10 mil horas. Yo lo que sé, porque mi tubo es básicamente nuevo, entre comillas, es que uses o no uses la máquina como quiera, el tubo se va desgastando y como quiera, por ejemplo, después de tres años. Porque si hacemos el cálculo que de 10 mil horas por año son más o menos cuatro años lo que te da el tiempo de vida del tubo, pero no sé, al tercer año el tubo ya no corta de la misma manera y tú tienes que subirle la potencia para que corte como cortaba antes, por decir. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues si el tiempo de vida de mi tubo es de 10 mil horas, que son cuatro años y cachito, te digo, ¿sabes qué? Voy a ser lo más realista que se puede. Y decir, ¿sabes qué? Pues en vez de cuatro años, mejor lo voy a poner que son 2.5 años de vida. Ya a ustedes le pondrán los años de vida que ustedes quieran. A lo mejor ustedes tienen una experiencia que dicen, no, pues no, no es cierto, a mí me ha durado cuatro años. Ah, bueno, pues son cuatro años, ¿no? Entonces, como les digo, a cada quien le salen diferentes sus materiales. Entonces, en este caso el mío cuesta entre 8 mil y 10 mil pesos. Como no me ha tocado comprar un tubo, yo le pongo, digamos, el tope y entonces son 10 mil. Ahora, el mantenimiento de la máquina. Aquí también tienen que ser realistas. Por ejemplo, el año pasado yo tuve que cambiar la fuente, que es la fuente que va conectada al tubo, la que hace que salga el láser, porque se quemó. Y luego después, este, la pantalla de mi máquina empezó a parpadear y todo. Y pues ahí fueron 400 pesos de la fuente de 24 voltios. Y luego que la venida del técnico, pues digamos que cada vez que venía me cobraba 500. Entonces, todo ese costo se lo tienen que ir metiendo aquí en el mantenimiento anual. Porque si yo digo, no, pues sabes que de mantenimiento es bien poquito, porque la máquina casi no genera. O sea, vaya, no es como que le vas a cambiar el cabezal o cosas así. Le pongo 2 mil y al final del año resultó que no fueron 2 mil, que fueron a lo mejor 5 mil pesos. Luego viene la recuperación de la inversión. Aquí van a meter el costo de como viene en la factura que le salió su equipo. Entonces, este, ya una vez que ustedes terminen de pagarse su equipo, yo les, yo les recomiendo que lleven un registro de todas las ventas que sean de láser. Que si fueron termos, que si fueron MDFs, ya quitando obviamente, este, el material. O sea, ya digamos la pura utilidad. Para que ustedes sepan si realmente en un año se pagó su equipo o no se pagó. Este, ya una vez que ustedes recuperen la inversión, esto no lo van a dejar en ceros. Ustedes van a hacer una depreciación del equipo. En las industrias generalmente se basan a 7 años del costo total del equipo. Entonces, por ejemplo, de 160 mil a 7 años son aproximadamente como 28 mil, 30 mil pesos. Entonces, ya que ustedes, este, recuperen este costo, si lo dejan en cero, prácticamente están regalando la máquina, aunque ya la hayan terminado de pagar. Entonces, lo justo es que ustedes le pongan un porcentaje, este, en este caso, digamos que yo ya terminé de pagar la máquina. Le voy a poner entonces que son 28 mil pesos. Entonces, aquí el, el costo baja, por lo tanto, baja mi, mi costo por minuto. Luego está costo A, costo B, pues aquí puede ser, no sé, el teléfono, puede ser la luz o cualquier otro gasto que tenga que ver con el equipo. Lo, lo meten aquí. Y bueno, esta es la manera en que se saca el costo por minuto. Hay una fórmula detrás, obviamente, pero cuando nosotros la estábamos haciendo nos tardamos tres horas. Entonces, imagínense, si me pongo ahí a explicarles y luego que si nos hacemos bolas y todo, entonces mejor, este, la, la automatizamos de esta manera. Entonces, nada más acuérdense de ser lo más realistas que se puedan y lo más sincero que se puedan para que puedan sacar realmente su costo por minuto. Porque después van a salir con que, ay, es que, este, no, 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 no me alcanza para pagar la renta o no me alcanza para tal cosa o no me alcanza para allá. O tengo la máquina trabajando, pero pues yo no veo ingresos reflejados. Entonces, porque no son sinceros con ustedes. Pero bueno, eso ya, como les decía, es de cada quien. Ahora nos vamos a ir a la parte de arriba. RD Works generalmente, bueno, más bien, RD Works en una parte del programa tiene un simulador de aproximadamente cuánto se va a tardar. Hace unos días en el grupo estaban comentando de que no, que a mí me vendieron mi máquina y que a mí me daba el tiempo exacto. Yo nunca he podido hacer que me dé el tiempo exacto, entonces, bueno, eso lo vamos a ver en un curso más adelante. Pero hay algunos que dicen que a ellos les dan el tiempo exacto, entonces aquí ellos en esta parte ponen su tiempo de corte. Yo lo que hago, como a mí no me da el tiempo de corte correcto, es que, por ejemplo, si me dice el simulador, me va a tardar 10 minutos. Yo le subo un punto 30 por ciento, ese 30 por ciento son tres pesos, digo tres pesos, tres minutos. Entonces yo le pongo que en vez de 10 minutos que me dice el simulador, le pongo 13 minutos para acercarme más al costo que yo le voy a poner en el tiempo de corte. Ahora, entonces aquí donde dice datos para cotizar, aquí ustedes van a meter la cantidad de material que se van a llevar haciendo esa figura. Obviamente, si su figura, digamos que ustedes dicen, sabes que son de 100 centímetros, o sea un metro por 75 centímetros, pero mi material de alto es 80 centímetros. Si yo aquí le dejo 75, a lo mejor se van a desperdiciar 5 centímetros. Entonces ustedes deben de redondear este de 75, 80, porque ya si se les desperdicia o no se les desperdicia, es algo que ustedes ya cobraron. Y a lo mejor este ese desperdicio lo pueden usar para hacer circulitos, llaveritos o bueno, un sinfín de cosas que pueden hacer con 5 centímetros. Igual aquí en la base, o sea, si mi material es de 1.20, pero no sé, también me mandan a cortar algo de 118, pues ya cobro de una vez los 1.20. Para que me dé el, ¿cómo se llama? Pues vaya, redondeas el costo, ¿no? Entonces, si yo aquí cambio estas medidas y le doy el tiempo de corte, bueno, aquí en número de piezas esto no le hagan caso, porque aquí en número de piezas lo vamos a cambiar por el porcentaje de la utilidad. Entonces, está el MDF, todos estos datos es esta línea de aquí arriba, y todos los datos del acrílico es la línea de aquí abajo. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner que mi figura es de 20 por 30 y se tarda 13 minutos en cortar. Obviamente, aquí esta primera línea corresponde a la primera línea de aquí arriba, entonces yo le estoy diciendo que el MDF de 6 milímetros me cuesta 70 pesos, por lo tanto, voy a usar nada más esto, se tarda 13 minutos, el costo este es basado en los 70 pesos del costo de la tabla. Ahora, aquí me dice, el costo unitario de material por centímetro cuadrado son 4.38 de 20 por 30. El costo de la máquina, basándose en esto, es 8.99. El costo por pieza, o sea, ya sumado estos dos, es de 13.36. Y aquí, en la utilidad, digamos que es lo mero bueno. Aquí en la utilidad, ustedes pueden darles desde el 10%, desde el 5%, el porcentaje que ustedes quieran, dependiendo la zona y la competencia que ustedes tengan. Por ejemplo, digamos que yo vivo en una ciudad donde cada cuadra hay una de láser. Yo no puedo dar un costo del 50% porque la competencia me va a comer. O sea, nunca voy a vender. Pero caso contrario es que, por ejemplo, si yo vivo en un lugar y en ese lugar no hay ninguna láser, pues yo a lo mejor me puedo aprovechar y puedo subir el costo hasta 80%. Entonces me dice, el margen de utilidad por pieza va a ser de 53.45. Y lo que me está costando esa pieza con este tiempo de corte son a 13 pesos por pieza. Ya dándole el costo de la máquina, o sea, el tiempo por minuto y el costo por material. Entonces es bien importante que ustedes, como principiantes o primerizos, revisen con su competencia en cuánto darían, digamos, no sé, agarran un corazón y dicen, ¿sabes qué? El corazón en cortarse tardó 10 minutos y la base fueron 20 por 30. Entonces hablen con su competencia. Oye, ¿en cuánto darías esto? Para que ustedes vean más o menos este un porcentaje de utilidad. Este es algo que tienen que investigar. Este, entonces, como les digo, ustedes pueden variarle desde el 10 por ciento, porque a lo mejor no sea a lo mejor al año venden millones. Entonces un 10 por ciento está súper bien, pero si suben mucho, pues ya no les van a comprar. Y como les digo, a lo mejor ustedes son los únicos en toda su ciudad que hacen ese trabajo. Entonces pueden subir hasta el doble de la utilidad o subirlo más hasta un 80 por ciento. Ay, perdón, ahora aquí arriba, al 80 por ciento. Entonces nada más acuérdense que aquí en esta parte ustedes pueden ir poniendo una lista de sus materiales y los únicos datos que van a ir cambiando es el tamaño y el costo por la tabla, ¿no? O sea, por la parte que les corresponde. Porque, por ejemplo, hay materiales también que son más chicos, como el grabo plac, que es de 1.20 por 50 centímetros, por ahí no recuerdo bien. Cuesta como 400 pesos. Entonces, pues esto ya ustedes se lo cambian para que también esta parte, en la parte de los resultados les pueda dar el costo correcto. Porque si le dejan 1.20 por 80, pues obviamente les va a dar datos erróneos. Ustedes van a pasar la cotización y, bueno, a lo mejor el cliente puede ser que no quiera, ¿no? Esto puede ser que les salga más barato. Entonces nada más acuérdense, todas las primeras líneas corresponden a los datos del material. En este caso al MDF. La segunda línea, todo esto corresponde al acrílico. Y, bueno, esta parte que dice cotización, lo único que hace es, digamos, copiar el precio de aquí. O sea, el precio total te lo pasa para acá abajo. Si le das en acrílico, te dice que es de 152 y vaya, es lo mismo. O sea, esto y esto es lo mismo. Y, bueno, pues eso sería todo. Espero que este curso haya sido de tu agrado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Suscríbete a mi canal, manita arriba. Y nos vemos en el siguiente capítulo.